Es una voz Corazones rotos, mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me ponía a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Y no paro de amar La que me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así Desde que te conocí lo sentí, me dejé llevarme, morí, reviví en el mismo bar Solo un trago para emborracharme, ey No pensaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria Yo te dije baby, que haces tú por ahí Con un par de margaritas nos fuimos a montañita Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me ponía a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos